¡Larga vida a José María Morelos y Pavón, que le dan nombre a su entidad, a mucho orgullo y a mucha honra! ¡Grande Morelos! Ese hombre que dijo que debería darse la misma educación al hijo del jornalero, del campesino, que al hijo del hacendado, que todo mundo debería recibir de parte de la justicia el mismo trato, y que decía que el pueblo tenía el derecho a la felicidad. Todas y todos valemos lo mismo. Nadie, ¿a poco cuando llegas a votar te dicen tú eres moreno, tú eres morena? Espérate porque vales medio voto a que llegue otro moreno, otro moreno. No, y a un pálido le dan un voto y a un albino le dan dos votos porque es muy blanco. No, todas y todos valemos lo mismo. Por eso yo les digo, compañeras, compañeros, que el poder está abajo, el poder no está arriba. No seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos sin el apoyo de la gente. A propósito, a ver, vamos a hacer una votación. Alcen la mano quienes estén de acuerdo que el compañero presidente López Obrador decida quién sea su sucesor. Alcen la mano los que crean que debe ser el pueblo el que decida quién sea su sucesor. Y va a ser el pueblo. Por eso yo les insisto, que pongan en su puerta, en su ventana, una cartulina que diga Noronha es pueblo. Les vamos a ganar la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Vamos a hacer esa hazaña colectiva. Y fíjense, son comités de defensa de la cuarta transformación. No son de Morena, no son del PT, no son del Verde. Son del pueblo, del movimiento y de los partidos del movimiento. La unidad es lo más importante. Debió haber habido debates, hombre. Y hubieran ayudado al intercambio y a que la gente madurara más claramente a quien va a apoyar. Yo estoy optimista. Yo creo que voy a ser la gran sorpresa. Y ahora la gente hace sus cartulinas, hace propaganda, me hace difusión, viene por su propio pie. En fin, de verdad, les agradecemos muchísimo de corazón su asistencia. Muchas, muchas gracias. Como dice el compañero presidente, amor con amor se paga. Muchísimas gracias. En camino con Noroña, en camino con Noroña, Doña, en camino con Noroña, señor, en camino con Noroña, jóvenes, en camino con Noroña. Campaña Nacional de Afiliación Noroña es pueblo, Noroña es PT, PT es la 4T. Campaña Nacional de Afiliación